Pero venimos acompañados esta noche, como siempre. Por supuesto, cada vez mejor acompañados. Bien acompañados. En este caso hoy nos va a estar con nosotros una figura de la música, del arte. ¿Cómo estás, Gabriel Titán González? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Hola, chicos. Gracias por venir. No, por favor, muchas gracias por la invitación. La verdad que me siento muy honrado de estar sentado acá, de verdad. Gabriel, ex cantante de la barra, de Chévere, hoy con su carrera de solista, pero además abogado, ¿eh? Egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Tanto que a lo mejor no muchos sabían. Orbitosamente, sí. Sí, sí. Egresado en el 2011 de la UNC. Después de una carrera bastante atípica porque la compartía con el otro trabajo que era viajar y cantar. Así que, como te contaba fuera de aire, no tengo ningún bochazo, tengo un promedio altísimo, pero la hice en muchos años porque hacía un año de carrera y después entraba una banda y eran tres años de viaje, de giras y había que dejarla. No, intentaba por ahí llevar los manuales, pero no, se hacía imposible. Así que la facultad siempre me esperó, siempre estuvo ahí y yo con la voluntad, con las ganas, siempre volví y gracias a Dios pude terminar. Era una cosa que tenía muy pendiente y aparte la pasión. Es algo que me encanta de toda la vida. Bueno, ya en un ratito nos vamos a meter a fondo en lo que es la vida y la relación que ha tenido Gabriel con la Universidad Nacional de Córdoba. Por supuesto que sí, pero bueno, te invitamos a que te quedes con nosotros, Gabriel, para seguir contando historias y acercando a nuestra comunidad a la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Arrancamos, te parece? Dale, vamos. Vamos con el primer informe. Tiene que ver con el programa En el Medio del Arte, que precisamente... Bueno, cuéntanos vos. Tiene que ver con el arte, con la música, ya que lo tenemos a Gabriel hoy de visita, pero en este caso es la expresión corporal, ¿no? En la danza, en el baile y, por supuesto, en nuestras raíces, en el baile popular, ¿no? Y vamos a escuchar y ver algunas figuras importantes destacadas del medio, como por ejemplo Maximiliano Guerra, que nos va a contar acerca de la danza. Fíjense, esto es parte de En el Medio del Arte. El baile y las danzas nos acercan a una forma de expresión artística que demanda un papel preponderante de nuestro cuerpo, como ninguna otra disciplina. Las danzas nos hablan de nuestra corporalidad y con los movimientos y gestos decimos mucho sobre la manera en que concebimos el mundo que nos rodea. ¿Cuáles son nuestras danzas populares? ¿Dónde se baila hoy y quiénes lo hacen? El baile es principalmente un modo de comunicación. Es un modo de comunicación donde, a través de movimientos sin palabras, podemos expresar sentimientos, podemos expresar sensaciones. Básicamente, lo que sentimos en ese momento, la alegría, la tristeza, el amor, el enojo. Y también, bueno, tenemos en determinados bailes personajes creados donde contamos la historia de un personaje. El baile es una manifestación artística. Bailamos casi desde que nacemos, digamos. Dentro de la panza ya bailamos. Felices, tristes, es el movimiento a través del cual las personas se expresan. Aun cuando no saben hablar, pueden bailar, pueden mover su cuerpo. Muy bueno. Un fragmentito solamente en el medio del arte y que nos sirve además para hablar con vos, Gabriel, de lo que es, si sabrás vos, lo que es una expresión, el tema del baile popular y del cuarteto, después de tantos años de dedicarte a eso, ¿no? Y bueno, algo se ha aprendido con tantos años, ¿no? Ya el año que viene va a ser 30 años que estoy cantando profesionalmente. Empecé en el año 89 con el grupo Pimienta, a los 18 años. Y bueno, ha corrido mucho a vos con el puente. He tenido la suerte de estar en grandes agrupaciones, de pasar por muy lindos momentos, aprender mucho, conocer mucha gente, viajar mucho. Ha sido una experiencia realmente muy linda, muy enriquecedora y... Gabriel, ¿y tiene el cuarteto esto? Lo que se planteaba en este pequeño fragmento que veíamos, ¿no? De la danza popular, una de ellas decía desde que nacemos, desde la panza, incluso desde el otro ya estamos bailando. Bueno, en el cuarteto es ese ritmo que uno lo escucha y no empieza a moverse, no hay manera de quedarse quieto, ¿no? Sí, yo creo que es algo... La danza es algo innato con el ser humano. Ahí decía una señora que el bebé baila en la panza. Creo que sí, debe ser así realmente porque... Te doy un caso concreto, por ejemplo, el grupo Orly, que yo integré allá por el 92. Yo me acuerdo que cerraba el baile con el tema Mambo, que era un clásico de Orly que lo había grabado. Y yo me acuerdo ver la gente como poseída con ese tema, ¿viste? Es como que iban todos, era... Parecía una secta ahí cuando tan, tan, tan... Entonces voy a decir, sí, algo hay, indudablemente que algo hay. Más allá de la cuestión auditiva, de que si te gusta o no el tema, la letra, el cuarteto tiene, además de la parte auditiva, emocional, romántica, como los temas que hago yo, tiene eso que te hace mover. No tiene una explicación racional, pero vos lo escuchás y te hace mover. Por algo, en cualquier fiesta, del nivel social que sea, aparece un cuarteto y se levanta la fiesta. Y para muchos es la expresión, ¿no? Una expresión, una manera de comunicarse. El cuerpo, la mente y todo. Yo creo que...